Entonces, cuando nosotros queremos hacer una búsqueda de un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es entender bien cuáles son las características de este proyecto. En este caso nos dice. Lo que nos dice es los conceptos inventivos centrales consisten en dar resistencia sísmica a un nuevo ladrillo. O sea, hasta ahora vamos viendo que se trata de un nuevo elemento estructural, no un ladrillo. Otro objetivo es la iluminación. Para esto se ha incorporado un LED en su estructura para permitir iluminar el interior de las habitaciones construidas por eso. Entonces ya se nos va un poco aclarando la idea de qué trata el proyecto. Todo básicamente es un ladrillo el cual permite alojar un LED, un foco LED dentro de su estructura. Y ya vamos a seguir leyendo lo que nos dice. El presente producto consiste en un ladrillo de concreto vibrado, sismo resistente. Es un solo sólido con medidas totales de 30 centímetros de largo, 14 centímetros de ancho y 10 centímetros de altura. Estas características de aquí quizás son muy a detalle. Nosotros nos deberíamos de quedar con que es un ladrillo con una capacidad de tener un LED. Entonces ya teniendo esto podemos ver lo siguiente. Dice presenta una rebaja semicircular de 5 centímetros, presenta un orificio circular y acá ya nos van dando detalles más específicos del proyecto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este momento es hacer una búsqueda de antecedentes técnicos para este ladrillo. Para ponerlo un poco más en contexto, estos vienen siendo los planos que se presentaron. Este es un plano de ladrillo en sección, visto desde arriba. Si se dan cuenta, el ladrillo tiene unas perforaciones aquí. O sea, cada ladrillo tiene dos perforaciones de tal manera que los LEDs puedan entrar fácilmente. Aquí va un LED, aquí va el otro y esta es, digamos, la forma de unión de entre los ladrillos. Aquí hay otras vistas en la cual nos dice detalle del accesorio. Si leemos un poco ahí, nos dice accesorio translúcido que se instala en cada ladrillo para una iluminación natural y artificial mediante LEDs fabricados en cristal, vidrio o plásticos claros y que tienen las siguientes medidas. ¿No te ponen las medidas? En realidad eso no importa mucho. Voy a tomarle esto una foto para poder leerlo mejor. Voy a tomarle esto una foto para poder leerlo mejor. Ok, aquí podemos visualizar mejor. Y lo que nos dice es que este es el accesorio que va dentro del ladrillo. Sí, a ver qué más nos dice. A la parte interior del ambiente habitable y que tiene una rosca gruesa para facilitar su retiro y limpieza del mismo y agregar el sistema de iluminación extra mediante los LEDs si es necesario. Como también en este agujero que tiene el ladrillo pueda colocarse un accesorio microporoso para filtrar el aire que ingresa en las habitaciones por las paredes. Se puede colocar según haga falta y sea necesario. A ver, nos vemos. Ya, y esta es la vista en perspectiva del ladrillo. Es un ladrillo de construcción el cual tiene una forma bastante particular, ¿no? Aquí en las uniones de los lados, pero que tiene la característica de tener una... Bueno, en este diseño hay un solo espacio para el LED, pero en la anterior aquí habían dos espacios para el LED. Entonces, como que la idea sigue siendo ahí la misma, ¿no? Entonces, en este caso, esta sería la búsqueda que nosotros tenemos que hacer, sí, para los que recién nos están acompañando. Se trata de un ladrillo, ¿no? El cual tiene esta forma de aquí y tiene agujeros que permiten ingresar estos LED de aquí, ¿no? Que puede ser de plástico o de cualquier otro material, pero que se enroscan dentro de este agujero de aquí. Entonces, un invento sencillo podría tratarse de un modelo de utilidad. Y lo que vamos a hacer nosotros es buscar antecedentes técnicos a este producto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si es que recuerdan, en la clase, las dos clases anteriores, era encontrar la clasificación internacional de el ladrillo, ¿no? ¿Sí? Para encontrar su clasificación y con eso poder, digamos, ir acotando un poco la búsqueda, ¿no? Entonces, una forma en la que se podría hacer esa búsqueda sería aquí navegando, poniendo sección E, construcciones fijas, ¿no? Entrar aquí, 0, 4, edificios, e ir buscando, ¿no? Pero habíamos visto que había otra herramienta por acá, la herramienta términos, en la cual tú podrías poner una palabra o varias, ¿no? En este caso, nosotros pondremos ladrillo, ladrillo, le damos en buscar, y nos van a aparecer varios resultados, ¿no? Por experiencia, yo sé que los ladrillos se lasifican en E, 0, 4, algo, entonces ahora vamos a poner con E, 0, 4, B, que no dice suelos, ¿no? Entonces, no va por ahí, es 0, 4, G, a ver qué tal nos va con eso, preparaciones, transporte de materiales, no, se está hablando de algo diferente, ¿no? Por ejemplo, para colocar morteros, máquinas para colocar ladrillos. Entonces, como que también utilizar estas herramientas está bien, pero hay una manera más sencilla de encontrar la clasificación de patentes o irnos aproximando. Entonces, podríamos ingresar a LATIPAT. Sí, para los que se acuerden, LATIPAT es una base de datos de patentes en español que nos permite acceder a patentes de toda Latinoamérica y de España. Nos vamos hacia la búsqueda avanzada y aquí en el título, en el título buscaremos ladrillo. Y no importa que sea minúscula o mayúscula porque aquí el buscador no diferencia entre eso. Podemos en el título ladrillo, lo voy a agregar aquí con un asterisco para que busque tanto ladrillo como ladrillo, ¿no? Entonces, como solamente es algo general, lo dejo ahí y luego le doy aquí en buscar. Hay 1.887 resultados de búsqueda. Lo que podríamos... Bueno, vamos a ir viendo aquí las clasificaciones que se nos aparecen, ¿no? Bueno, aquí están estas clasificaciones y aquí están todas. Algunas van variando un poco, ¿no? Por ejemplo, cuando dice ladrillo para aislamiento térmico, E04B2. Entonces, incluso cuando tú le das clic encima, se sale aquí la descripción. De hecho, que está en inglés, ¿sí? Pero creo que por aquí se puede traducir, si yo traducir esta página. A ver. Entonces, le doy clic, por ejemplo, aquí. Y me lo traduce. Nos dice paredes. Por ejemplo, también que es para edificios, construcción de muros. Hemos construido a partir de elementos de construcción, paredes. Ya, no se está hablando de paredes y las características de estas paredes, pero no de ladrillo necesariamente. Ahí no, que es ladrillo estructural con pase a luz. Es un documento técnico peruano. A ver, vamos a ver la clasificación E04C1. E0, elementos de construcción de bloques u otras para la construcción de partes de edificio. Entonces, me parece que esta es una muy buena clasificación, E04C1. Vamos a copiarla, porque justamente nos habla de elementos de construcción. Le damos clic aquí. Pegamos. Ya, y ahora vamos a refinar un poco nuestra búsqueda. Ya hemos hablado de ladrillos. Y aquí vamos a ver la clasificación internacional de patentes. Queremos algo más específico. Entonces, podríamos ponerle aquí low. Cuando yo hago esto, cuando yo hago esto de ponerle low aquí, quiero decir que quiero recuperar documentos con esta clasificación o clasificaciones que sean dependientes de esta clasificación en general que ya hemos encontrado, ¿no? Le doy clic en buscar. Le doy clic en buscar. Nos da el ladrillo de hormigón variado, ladrillo de construcción machimbrado. Entonces, claro, un documento español. Vamos a ver de qué se trata este ladrillo. Que siempre es bueno ir bien. Sí, aquí hemos encontrado el dibujo del ladrillo. Bueno, de un ejemplo de ladrillo. Esa es ladrillo de construcción machimbrado. Entonces, vamos por buen camino, ¿no? Vamos por buen camino. Entonces, vamos a ver esta clasificación. La copiamos. La ingresamos por aquí. Y la pegamos aquí en el buscador de clasificaciones. E04C100. Elementos de construcción en forma de bloques o cualquier otra para construcción de edificios. Caracterizado por las adaptaciones particulares. Podría ser esto, ¿no? Bueno, ¿no? Uno, caracterizado por adaptaciones particulares. Por ejemplo, por ejemplo, el lanzamiento de conductos para frisos. O sea, constituidos de elementos de diferentes materiales. Y otro, dice, de vidrio o cualquier otro material transparente. Aquí voy a activar la clasificación cooperativa de patentes. A ver si nos da algo más. Y sí, si nos da más características. Aquí, porque acá se activa la clasificación cooperativa, ¿no? Como ya les expliqué también, la clasificación cooperativa va más. Es una extensión de la clasificación internacional de patentes. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice caracterizado por adaptaciones particulares. Y aquí están esas adaptaciones en particular. Ahora, vamos a traducir también, ¿no? Esta página. Traducido esta página. Y nos dice, para ventilar, calentar o enfriar. Entonces, ese no sería el caso porque este ladrillo está más hecho para iluminar, ¿no? Para iluminar. Luego, nos dice, para claustras, valles, muros, tampoco. O sirve para localizar conductos. Entonces, como que no son muy buenas clasificaciones, nos quedamos con E04C1, ¿sí? Con esta clasificación de aquí. Y con eso, vamos a comenzar a hacer la búsqueda de los antecedentes. Entonces, estábamos por aquí. Y como normalmente es mejor trabajar en la búsqueda en inglés porque hay más documentos. Si se trabaja solamente la búsqueda en español, no va a haber tantos documentos tan interesantes. No, digamos, que lo que se inventa en otros países normalmente es, digamos, más desarrollado. Entonces, vamos a trabajar la búsqueda en inglés también un poco para que se vayan acostumbrando a eso. Pero es así más o menos como yo trabajo. Primero, para encontrar la clasificación internacional de patentes, utilizo la búsqueda en español para encontrarla de manera más rápida, una clasificación aproximada. Y después de eso ya comienzo a trabajar en inglés, ¿no? Entonces, acá pongo la colección completa de las solicitudes de patente. Y aquí ya no pondría la ladrillo. En realidad, voy a poner en inglés que sería, me corrigen si estoy mal, es brick, ¿verdad? La brillo en inglés es brick. Dejo también ahí el asterisco para que reconozca brick o bricks o algo que se derive de eso. Entonces, tengo la clasificación aquí, es 0, 4, C, 1 y luego... Hasta aquí solamente he introducido el concepto de que estoy buscando un ladrillo. Pero el ladrillo que yo estoy buscando, este de aquí, tiene una característica especial. Bueno, tiene dos características especiales. La primera es esta forma de unirse, esta forma de unirse a otro ladrillo. Y la otra es la, tener una perforación para alojar un LED. Yo, digamos, clasificaría o diría que la característica más importante es la del LED. Y la segunda es la forma en cómo se une. Entonces, un poco cuando uno hace una búsqueda de solicitudes, tiene que ir separando conceptos, ¿no? Y para ir de lo más general a lo más específico. Ahora hemos comenzado a buscar un ladrillo, ¿no? Hemos puesto ladrillo, hemos encontrado la clasificación. Y esa es una clasificación general que cubre varios tipos de ladrillos, no un tipo de ladrillos en específico. Pero este tiene la particularidad de incluir un LED, ¿no? Entonces, para incluir eso, aquí en el título podríamos decir, quiero que diga brick. Pero también quiero que diga el LED, ¿no? Para saber qué es el LED. Hubo otras palabras que se nos ocurren, ¿no? A ver, vamos a ver aquí en el traductor. El dominicente, por ejemplo, a ver. El dominicente, luminicente, no sé cómo lo pronuncia. Ok, entonces cuando ya tenemos esto, copiamos. Y aquí... Y aquí lo voy a poner como un O. Sí, ¿se entiende por qué lo estoy poniendo como O? Porque los conceptos son similares, ¿no? Va a tener un LED, o de ser luminicente. Tienen un, digamos, significan algo similar, ¿no? Va a buscar cosas con LED, o que sean, tenga una característica de ser luminicentes. Pero esa palabra luminicente, como que es muy específica. Entonces la voy a dejar como el LUMIN, un asterisco ahí para que la deriven. Voy a buscar otra palabra. Iluminado. Iluminado. Ya que está ahí. Iluminado. Iluminado. Ok, entonces copiamos. Y aquí... Y aquí vamos a poner otro O. Or. O otro O. Iluminado. Iluminado. Y ya. Y yo creo que con esto ya estaría bastante bien. Hay dos conceptos. Por un lado tenemos lo del ladrillo. Y por el otro lado tenemos... El otro concepto que es que sea luminoso, que incluya un LED, o por ahí que se deriven algunas palabras, ¿no? O sea, a mí ahorita se me ocurre el Lighting, por ejemplo. A ver, vamos a ver qué significa. Lighting. Encendiendo. Ya tiene un significado parecido. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a poner aquí. Como otra... Otra característica. O Light. Esta sí la vamos a dejar. La vamos a dejar así. A ver qué nos sale. Está bien dicha, ¿no? Voy a... Acaso tengo un poquito el volumen. El código. Lighting. Lighting. Ok. Está... Encendido. La iluminación, el alumbrado, el encendido, ¿no? L-I-G-H-T. Hasta acá. Es muy, muy importante que las palabras estén bien escritas, ¿no? L-I-G-H-T. Lo voy a dejar aquí. En la raíz. En la palabra. Entonces, ya habiendo hecho eso. Y teniendo aquí la clasificación, le damos clic en buscar. Le damos clic ahí y nos aparecen 331 resultados. 331 resultados de nuestra búsqueda. Hay documentos taiwaneses, documentos chinos. Estos de aquí que comienzan con Seine. Son documentos chinos. Ok. Va a haber un montón de documentos chinos. Documentos coreanos. Estos son de Corea del Sur. Corea del Norte. No, no se veía nada. Chinos. Puros documentos chinos. Vamos a... Acá hay uno L-U. No, no sé de qué país es ese, pero el inventor es un chino. Ahora, las bases de datos de patentes están llenas de documentos chinos. Hay un montón. Mira, todos son chino, chino, coreano, taiwanés. Sobre todo cuando son inventos así de sencillos. Chino, chino, coreano. Vamos a ver si hay uno en inglés, al menos. Aquí hay uno italiano. O sea, el solicitante es italiano, pero lo solicitó por PST. Pero la mayoría son documentos chinos. Ok. Entonces, vamos a ingresar aquí. Tenemos 330 resultados de búsqueda. Podríamos agregar más. Más palabras. O podríamos... También aquí aquí. Lo duplicamos y vamos a ver qué pasa si solamente... Si solamente incluyo L-E. Así no. Así no. Click and L-E. Vamos a salir mucho menos. Cuatro resultados de búsqueda. Resultado chino, coreano, taiwanés y francés. Vamos a revisar cada uno de estos. Vamos a revisar cada uno de estos. Y aquí con el... Abrimos cada uno en una pantalla diferente. Y aquí, por ejemplo, nos dice... LED L-LAMP World Decoration Bridge. LED L-LAMP World Decoration Bridge. Traducido eso, sería algo como el ladrillo de decoración para muros, ¿no? Con LED. Vamos a traducir esta página. Ladrillo de decoración de la pared de la LAMP para LED. Algo de la... De pared de la LAMP para LED. Pero, como el documento está en chino, vamos a ver los dibujos. Los dibujos. Permitimos el resultado de la búsqueda, ¿no? Seguimos con el siguiente documento original. Vamos a ver... Aquí, como todo está en otro idioma que no entendemos... Ahora, aquí, pareciera que el elemento 31... Pareciera que este elemento 31 es un LED, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que nos dice... Está todo en... Podemos traducirlo al inglés. Y después lo podemos traducir al español. La presente dimensión se refiere a un ladrillo exterior, interior-exterior, compuesto por un panel solar y un módulo LED. Y es un ladrillo interior, compuesto por un panel solar y un módulo LED, que es extremadamente posible de construir, sin parecer obstaculizado por el entorno del sitio detrás de instalación interior-exterior. Esto es lo que está configurado por operar un módulo LED a recibir energía de calor solar. Claro, entonces, este elemento, si te dan cuenta, tiene una característica adicional a la que estábamos buscando. No solamente tiene un LED, sino que tiene incluido un panel solar que alimenta ese LED. En el documento que nosotros estábamos revisando, solamente era un ladrillo con un agujero y tú tenías que poner el LED. Y cómo lo alimentabas, ya tú veías cómo lo alimentabas. Pero en este caso es un buen antecedente, ¿no? Un buen antecedente porque tiene esas dos características. Vamos a ver aquí en la descripción. La descripción también está toda en coreano. Yo estaba en Corea una vez. Y en su plaza central ellos tienen a una figura que es... No me acuerdo exactamente el nombre, pero es el inventor del alfabeto coreano. Sí, entonces ellos a ese nivel tienen la cultura. En su plaza central ponen a un personaje ilustre, ¿no? Una persona que creó la escritura de su idioma. Porque antes de eso su idioma solamente era hablado, ¿no? Entonces, lo que nos quedó la duda... Y miren, van a ver que es importante hacer buenos dibujos aquí. Documento original. Ya vamos a ver... ...qué es el número 31, qué es el número 10, qué es el número 40. O sea, lo que está con números. Y eso lo podemos ver. Por aquí. Nos dice que el solar por colector es el 20. O sea, el 20 es el colector solar. Si lo vemos aquí, el 20. El 20 es esto de aquí, ¿no? Aquí se ve que es una vista... Lo que le llaman una vista explosionada, ¿no? Una vista en explosión. Este es el ladrillo y dentro del ladrillo está todo esto de aquí. Esto va adentro. Entonces, este número 20 es... ¿Dónde estaba? Este número 20 es el collecting plates, ¿no? O el solar collector, que le llaman. Si queremos saber qué es el número... El número 31. Claro, vamos a ver qué es el número 31. Vamos a buscar el... Nos dice que el 31 es el LED, ¿sí? Entonces, aquí dice, ¿no? Dice el circuito 32, un switch, un LED 31, ¿no? O sea, el circuito 32 está en el... Tiene un LED, ¿no? Entonces, por aquí ya podemos irnos dando cuenta que está bastante cerca a lo que nosotros estamos buscando. Buscando, de cierta manera, porque es un ladrillo, tiene un LED, pero por ahí quizás no se parece tanto a la forma en cómo se conecta. ¿Sí? Pero para hacer el análisis de ventaja técnica, este podría ser un buen antecedente. Entonces, este lo dejamos aquí por un lado y vamos a ver los otros documentos, ¿no? Por ejemplo, decía LED Transparent Brick. Acá está la figura. No se entiende muy bien. ¿Sí? No, eso sí, este sí lo descartaría porque no lo entiendo. Acá va a ver el documento francés. Parece que aquí se hubiera referido a algo, a algo diferente, ¿no? Aparte el título es, no se habla de otra cosa, ¿no? Un marco de soporte de vidrio. No, entonces no salió parecido. Y aquí tenemos la otra, la otra búsqueda, ¿no? La otra búsqueda que nos había, que habíamos considerado más, más elementos, ¿no? Aquí también podemos traducirlo. Sí, y esto ya se vuelve una búsqueda de ir viendo uno, uno por uno, para ver cuál es el que se parece más a nuestra, a nuestro ladrillo que estamos, estamos buscando. Ya aquí aparece que el lighting lo está reconociendo como el lidiando. Entonces vamos a quitar esa, esa palabra. 17 resultados de búsqueda. Aquí ya aparece que la búsqueda va bastante bien. Vamos a abrir todos esos resultados en otras. O lo que también se puede hacer es entrar al primero. Se van a los mosaicos, ¿no? Y aquí les va a ir mostrando cada uno de los resultados de búsqueda. Le pueden dar aquí en, es ese resultado de búsqueda número uno. Le dan clic aquí en siguiente. Lo malo de eso es que no, no se ve, no se aprecia tan, tan bien. No, no se aprecia tan. Ese aquí podría, podría ser. Por eso espero abrirlos así, de manera, de manera individual. A ver, acá también se puede decir lightweight, o sea, como diciendo que se esté aliviano. Entonces no, esa palabrita light nos ha, digamos, ha causado ruido en la búsqueda. Gracias. Gracias. Y aquí habría que ver de qué nos hablan, ¿no? Parece que está hecho de peps, ¿no? O sea, de un plástico. Sí, entonces aquí ya se vuelve un ejercicio de ir buscando cuál es el elemento que se parece más y ir refinando la búsqueda de a pocos hasta encontrar las palabras clave exactas, ¿no? Aquí le he puesto luminoso, pero parece que lo está reconociendo como que el ladrillo es transparente. Entonces, quizás habría que buscar. Si ya encontramos este de aquí, podríamos ver las clasificaciones que ha utilizado. Y este está bastante, bastante cerca. Por ejemplo, nos dice que en la clasificación cooperativa, sería la F21S93. que nos dice dispositivos de iluminación, ¿no? Está dentro de los dispositivos de iluminación. Entonces, a lo mejor si incorporamos el F21S, ¿sí? A lo mejor si buscamos con esas dos clasificaciones, con la de ladrillos y con la de elementos de electrificación, podríamos encontrar buenos resultados, ¿no? A ver, F21S, acá en la búsqueda. Dejamos solamente clic, y aquí le añadimos. Ya, con esto deberían aparecer resultados de búsqueda más similares, ¿no? Estamos combinando dos clasificaciones de búsqueda. La primera que es de ladrillos y la segunda de iluminación. Vamos a cerrar todo esto, que no nos dio una buena búsqueda. Vamos a ver este de aquí. Vamos a abrir estos nueve. A ver... No, no me convencen. Este de aquí sí podría ser, porque acá parece que el elemento 3 fuera un let. Podría ser, lo podría ir borrando. Aquí hay otro. Bueno, esto un poco nos ha servido para refrescar la memoria y para que sepan cómo realizar la búsqueda. Lo que vamos a hacer ahora en estos 20 minutos que nos quedan es hacer... A ver, ¿cuántos somos ahorita? 41. 42. 42. Entonces vamos a hacer cuatro grupos. Sí, voy a dejar de compartir esto. Vamos a hacer cuatro grupos y a cada grupo se le va a dar un caso de búsqueda para que puedan encontrar los antecedentes. Y si se dan cuenta, cada vez lo estamos subiendo de nivel un poco para que vayan ustedes aprendiendo. Ok, ¿cómo se hace esto? Me parece que no estoy como organizador. Activa la sesión de grupos. Vamos a analizarnos en cuatro grupos. Vamos a dar 20 minutos para que puedan hacer la búsqueda de antecedentes. Yo voy a entrar a los grupos y les voy a dar sus proyectos. Y luego de los 20 minutos ustedes van a decirnos qué es lo que han encontrado. Únanse, por favor, a los grupos. Gracias. Karina, ¿esta plataforma permite enviar documentos por...? No, ingeniero, sería bueno enviarlos por el grupo de WhatsApp que ya se tiene creado. O si no, ellos pueden acceder e ingresar al grupo que les corresponde. Como son grupos, cinco grupos. No sé si podría habilitar los cinco grupos para que entren cada uno a su grupo. Y yo enviarles el trabajo por grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que no van a ser necesariamente los mismos grupos. Van a ingresar... Esto es aleatorio. Los grupos de la WhatsApp fueron con la... Digamos, con la programación de la WhatsApp anterior. Entonces, lo podría enviar en los enlaces en cada grupo para que lo puedan trabajar ahí el... el trabajo que les voy a encargar. Ya. O lo cargo por WhatsApp. En WhatsApp pongo grupo uno, los cuatro grupos. Claro, en el grupo general. Los que todavía se mantienen acá en la reunión principal, por favor, tratar de unirse a los grupos en la parte donde ustedes pueden observar participantes. Ahí pueden entrar a los grupos, ¿no? Pueden aceptar, si no, la invitación que se les ha hecho y de igual manera, ¿no? Muchas gracias. 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 Claudio, si pueden ingresar a sus salas, Caterine, Nicolás, Víctor Soto, Iván, Hernán también, por favor. Gracias. 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 Por favor, los cuatro asistentes pueden entrar a sus grupos que se les designó para que se pueda trabajar en equipo. Ahí el margen de lo que es participantes o si están con la laptop, ahí les menciona qué grupo ingresar, ¿no? Si están con la laptop también tienen la opción de seleccionar o entrar, ¿no? No sé si tienen alguna dificultad en ingresar a los grupos. Gracias. 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 La búsqueda. La búsqueda. No es más necesario que haya encontrado un antecedente, con que haya encontrado una clasificación, es bastante, está bastante bien. ¿Alguno, algún representante del grupo número uno? Si no pasamos al siguiente, al siguiente grupo. Es importante. Sí, ¿de qué grupo eres? Uno. Grupo uno. Ok, a ver, si le permitimos compartir. Este era el trabajo. Allá, allá. Sí. Cuéntanos, ¿qué encontraste? Bueno, la tarea es un sistema de calefacción solar. Entonces, encontré este. Perfeccionamiento introducido en el conjunto para la regulación de la distribución térmica de una casa calentada por energía solar. Esto fue en español y en inglés. Bueno, he estado encontrando esto, pero ya no me dio tiempo de abrirlos. Sí, es poco tiempo, pero está muy bien. Se parece bastante a lo que hemos visto. A ver si puede saber quizás en datos bibliográficos la clasificación internacional de patentes. Primero, es un poco más abajo, donde dice clasificación internacional y cooperativa. Puedes darle clic encima de F24D11 para ver qué es. ¿En dónde, perdón? Donde dice clasificación, está ubicado donde dice inventor. Inventor, ojo, dice clasificación hacia la clasificación hacia el lado derecho, dice internacional ya. Dale clic ahí y se va a desplegar la descripción. Dale clic ahí. Y lo que nos dice es iluminación y calefacción. Entonces está bien dentro de esa clasificación. Y la que figura aquí es F24D11, que nos habla de sistemas de calefacción utilizando acumuladores de calor en masas. Sí, o sea, lo que nos dice aquí es que es una forma de calentar una vivienda, en este caso, acumulando el calor dentro de masas. En este caso son masas de aire, me parece. Entonces esa clasificación está muy buena para hacer una búsqueda de antecedentes. Entonces, sí, felicitaciones al grupo número uno. Vamos a tener en cuenta también a las personas que participan para que puedan tener una mejor calificación en el curso. Sí, muchas gracias. Heiner, ¿verdad? Sí, muchas gracias también por la asistencia. Y lo que les pide es que, por favor, en las siguientes clases, que son de las dos, que se puedan unir mediante una computadora, porque hacer estas búsquedas en, digamos, en un celular, un dispositivo móvil, es bien complicado. Ok, entonces continuamos con el grupo número dos, que tienen que contarnos qué es lo que han encontrado, qué es lo que han podido encontrar en su búsqueda. ¿Alguien se anima? A ver, por aquí, nos dan una clasificación B67D, 0, 4. A ver, a ellos, al grupo número dos, les había tocado esos... Ya les había tocado, voy a compartir. Voy a compartir aquí toda la pantalla. Lo que les había tocado a ellos era un dispensador automático de balones de GLP, o sea, de balones de AS, ¿no? Tienen esta vista de aquí, pero para que quede un poco más claro, era lo sino un sistema que permitía quitar uno a uno los balones, de manera que puedan venderse de manera automática. Ya está en bosquejo nada más la idea de este inventor. Nos han pasado una clasificación que ellos han encontrado. S67D, 0, 4. Aparatos o dispositivos para transferir líquidos desde un recipiente a almacenaje de granel o dispositivos. Quizás no sea la mejor clasificación porque este dispensador no es que dispense el líquido, el gas a los balones, sino que dispensa los balones que ya están llenados de gas. Entonces, aquí nos dicen para transferir combustibles lubricantes o mesas lubricantes, ¿no? Entonces, esta clasificación sería un poco más adecuada para un sistema de llenado de los balones mediante este, del contenido de los mismos, ¿no? Entonces, por ahí habría que refinar un poco, pero sí se han acercado en la clasificación B67D, que nos hará de distribución, suministro o transferencia de líquidos, lo previsto en otro lugar. ¿Ok? Entonces, igualmente hay que considerar la participación de la persona que envió la clasificación. Ok, siguiente grupo, grupo número 3, ¿qué es lo que han podido encontrar? Grupo 3, ¿alguna clasificación? ¿Algún antecedente? Buenas noches. La verdad es que nos ha faltado tiempo y yo no he podido conseguirlo. Encontré algunos, pero nos faltó y no sé, a ver si mi colega, mi compañero, Juan José, de repente, ¿tuvo éxito? Por el momento, con las especificaciones que pedía el ingeniero, no lo encontraba, lo más cercano era el... ¿Le dictó el código? ¿Su proyecto qué era? La tabla de surf ultraliviana. Ah, la tabla de surf. A ver, ¿cuál es la clasificación que encontraron? Es la general, es P2021-08-23... 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 Ah, me estás dando el número de la solicitud de patente. Ya, pensé que me estabas dando la clasificación. Entonces, P2021-08-23... 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 Sí, entre paréntesis, séptate. P2021-09-23... Aquí también me sale un nombre, cartón de revestimiento liviano para cartón corrugado. Eso no es normal, ¿no? lo que pudieron haber hecho en este caso es irse a Latipat y a Latipat a la búsqueda avanzada buscar en español y buscar por ejemplo acá tabla y tabla de ser desmontable tabla de ser coleta y todas son b, 63, b 32 ahora vamos a ver que nos dice esto si, acuérdense que todo comienza siempre con la clasificación 32, dice que no es es válido es por la versión de la clasificación me parece ya, como no es válido vamos a utilizar una versión más más reciente y esa la del interés 10 era para la clasificación hasta el 2016 pero podemos ver aquí otra versión más más actual de esta página tabla de deporte acuático sus accesorios sí, entonces habría que buscar dentro de esta dentro de esta clasificación ¿no? es tabla de deporte para deportes acuáticas nos dicen tablas caracterizadas por sus características constructivas esta podría ser una de esas tablas caracterizadas por el material caracterizadas por la fabricación elementos de la tabla entonces podrían utilizar esta clasificación de aquí esta a ver copiar y dentro del del espacenet de aquí buscando el espacenet podría haber puesto aquí de esta manera ¿no? de esta manera cuando estoy a hablar de tablas de de ser y para que sea ligero podemos algo como así ¿no? ¿no? ah lightweight ligero salen tres resultados alike white wood esta aquí podría ser bien parecida porque nos habla de una vamos a hablar de una tabla ligera y de madera me parece que también era de madera entonces esta podría ser un buen resultado de de búsqueda les voy a pasar por el chat les voy a pasar el link para que para que puedan revisarlo con más con más detenimiento sí pero su búsqueda también estaba bastante bien ok entonces siguiente grupo ya último grupo ¿no? grupo cuatro sería o faltaba el grupo el grupo tres cuatro cuatro ya ok grupo número cuatro a ver buenas noches buenas noches voy a compartir a ver para poder enseñar qué es lo que he encontrado esto es lo más cercado que he podido observar una caldera vertical aunque decía caldera piro tubular no piro tubular vertical hay otro que no sé si se muestra en la caldera piro tubular de cabezal semisférico ya son dos no te hemos encontrado ahí ya este el de cabezal semisférico es el más más parecido en realidad este es un documento que yo asesoré o sea que comenzó como proyecto y luego lo asesoré y se presentó como una solicitud de patente y justo es la patente que ustedes han encontrado es la más cercana este ingeniero si esa es la más cercana porque este es es el mismo proyecto es como digamos el bosquejo y el otro ya es el documento final es de la misma de la misma persona muy muy buen trabajo ahí encontrando el antecedente más más cercano correcto gracias sólo para explicarles un poco a las personas lo que es un caldero es un dispositivo para generar vapor ok entonces ya con esto hemos terminado todos los todos los grupos y ahora lo que vamos a ver es una base de datos de patentes más vamos a ver la base de datos de patente de Indecopy el Indecopy también tiene su base de datos de patentes entonces vamos a hacer la explicación de eso y con ello estaremos terminando ya el día el día de hoy entonces el Indecopy tiene un un sistema administrativo de expedientes conocido como Portal SAE o sistema administrativo de expedientes y estos este sistema se puede acceder de manera tanto interna como externa obviamente si ingresas de manera interna vas a poder encontrar muchos más resultados vas a poder encontrar expedientes que estén confidenciales pero si ingresas por la página web vas a poder encontrar también información allí no vas a poder encontrar expedientes confidenciales pero si vas a poder encontrar en cuanto a patentes un resumen los procedimientos administrativos y también una figura del 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 invento y entonces vamos a ver este sistema este está más pensado para que un solicitante le haga seguimiento a su expediente y este no caiga en abandono este sistema funciona para las comisiones de consumidor competencias leales barreras burocráticas dumping y subsidios como ustedes saben un montón de áreas que a veces ni siquiera yo sé para qué funcionan todas al menos dumping y subsidios no se me ocurre para qué es consumidor competencias leales barreras burocráticas y si las las entiendo pero no tengo ni idea la verdad de que es luego las siguientes direcciones direcciones de inversiones y nuevas tecnologías son lo que es inventos diseños dirección de derechos de autor libros canciones etcétera signos instintivos marcas nombres comerciales lemas comerciales entre entre otros y la siguiente sala sala de defensa competencia la sala de la propiedad intelectual y la sala de procedimientos concursales la sala de propiedad intelectual es como una instancia más por ejemplo si el indecopy si la dirección de inversiones y nuevas tecnologías rechaza tu patente tú puedes apelar e ir a la sala de propiedad intelectual o sea como que es la segunda instancia lo que quizás haya abogados siempre existe el principio de la doble instancia que haya un nivel superior al cual tú puedas solicitar o apelar una decisión dentro de lo que es la dirección de inversiones y nuevas tecnologías que es lo que nos interesa están nos va a poder otorgar expedientes solicitudes ya tanto como títulos otorgados porque es diferente una solicitud es algo que está en trámite todavía y el título de otorgado es cuando ya el indecopy emite el registro de propiedad intelectual van a poder ver patentes de invención van a poder ver módulos de utilidad van a poder ver diseños industriales y van a poder ver certificados de obtentor que es de plantas o sea inventos diseños y todo el tema de plantas la dirección de invenciones también ve el tema de los conocimientos colectivos pero estos son confidenciales no se pueden revisar entonces esta base de datos del indecopy digamos más amplia en el tipo de registros porque no solamente hay inventos también hay diseños y hay certificados de obtentor ¿cómo ingresar? mediante el indirecto servicio.indecopy.gob.p slash portal SAE es una forma de ingresar hola sí va tendrá sí hola otra voy a compartir toda la pantalla o la otra forma es ingresar aquí al buscador y poner bueno voy a ponerle google para que no lo vean portal SAE INDEPO este es el portal SAE aquí van a poder ver todos los expedientes que tengan en el indecopy pero lo que a nosotros nos interesa es la dirección de dimensiones y nuevas tecnologías vamos a vamos a ver vamos a ver que existen dos tipos de búsqueda existe la búsqueda por expediente o cuando tú ya tienes tu número de expediente y quieres darle seguimiento a tu trámite ingresas directamente por los expedientes o si quieres hacer una búsqueda por una búsqueda avanzada como la búsqueda que hemos realizado en Spaznet con campos inventor solicitante título resumen puedes acceder por la búsqueda avanzada esas son las dos formas entonces vamos a hacer una búsqueda vamos a hacer una búsqueda de los siguientes expedientes el 25 43 68 del año 94 el 1031 del año 2010 el 1232 del año 2009 el 236 del año 2012 entonces vamos a hacer esto para que ustedes puedan ver cómo funciona esto 25 43 68 copia es del 94 vamos aquí a consulta de consulta de expedientes pegamos el número de expediente el año y vamos a revisar nos pide un código de verificación le damos clic aquí en buscar y nos aparece esta invención que es la cubeta rectangular con tapa un invento que ya les había comentado en las en la primera fecha de esta de esta clase entonces aquí van a poder ver su seguimiento administrativo admisible el 8 de noviembre del 94 la publicación el 28 de julio del año 95 se otorgó el 29 de marzo del año 96 y en 2004 este registro cayó vencido cayó vencido este registro podemos ver el gráfico aquí esta es la cubetera de hielo que el señor Hernán Garrioleca patentó en Perú vamos a ver que para la versión que él patentó en Estados Unidos es bastante es un poco diferente vamos a chequearlo para que puedan para que puedan ver aquí vamos a busque barrio barrio único 20 resultados ya aquí está la de Estados Unidos y entonces ahí hay una diferencia entre lo que se patenta en Estados Unidos y lo que se patenta aquí en Perú en realidad fueron inventos diferentes no vean esta cubetera viviendo aquí eso es lo que se patentó en Perú y lo que se patentó en Estados Unidos es esta cubetera de hielo digamos más terminada y esta de aquí a ver vamos a ver los datos bibliográficos su número de prioridad es del 8 de agosto del año 1997 1997 no su prioridad más más antigua y eso quiere decir que en el año 2007 en el año 2017 venció esta patente en los Estados Unidos ok pero volvamos a la a lo que es la charla estamos viendo las bases de datos de patentes entonces este primer expediente era la cubetera en la rectangular puntapa modelo de utilidad y ya está vencido luego el siguiente expediente el 1031 del 2010 es un grifo de una o doble es el grifo magnético que también es conocido modelo de utilidad vencido este de aquí podemos ver aquí también el carrito en forma de choclo diseño industrial es este de aquí el carrito y por último la variedad oliguita del del guión que está actualmente el estado es otorgado entonces todos estos son expedientes que podemos acceder ahora vamos a acceder al de al de el carrito en forma de choclo el 1232 de 2009 ok 1232 del año 2009 ahí está carrito continuador en forma de choclo el titular el ministerio de agricultura el diseñador parece que es de origen o de ascendencia asiática hay dos diseñadores y podemos ver el gráfico aquí también podemos ver el gráfico presentado del carrito este carrito también ha estado protegido aquí podemos ver los el detalle administrativo fue admisible el 6 de noviembre del 2009 tuvo su publicación el 13 de marzo del 2010 se otorgó el 30 de abril del 2010 y se declaró registro vencido el 6 de noviembre del 2019 hace un par de años entonces eso ha sido todo los trámites administrativos por los cuales ha pasado por el INDECO ok entonces vamos a ver aquí la búsqueda avanzada la que vimos era la búsqueda por expediente bastante sencilla si tienes el número de expediente ingresas y le das seguimiento administrativo a tu solicitud pero normalmente no se tiene el número de expediente cuando estás buscando tecnología entonces vamos a ver que aquí también existen campos de búsqueda tenemos por ejemplo el campo de presentación original que es cuando se realizó la solicitud internacional o sea normalmente las patentes en Perú cuando son extranjeras ingresan por convenio PST y tienen una fecha en la que se realizó esta solicitud internacional y luego tienen una fecha en la que se realizó la solicitud aquí en Perú o sea cuando ya la patente internacional ingresó aquí al Perú y en el caso de las patentes nacionales esta fecha es la misma ¿no? pero en el caso de las patentes extranjeras sí varía aquí tenemos algunos ejemplos o para hacer búsquedas pero a ver vamos a a explorar esta este buscador que veis aquí búsqueda avanzada aquí es interesante porque nos permite hacer una búsqueda entre registros vigentes o sea lo que actualmente está protegido y registros en dominio público lo que es dominio público es que cualquiera puede no solo acceder sino que cualquiera puede fabricar el invento o el diseño sin ningún problema porque este ya está vencido por ejemplo a ver vamos a registros en dominio público buscar no hay otros deberíamos poner otros criterios de búsqueda por ejemplo patentes de invención dice que pongamos más si le pongo un espacio o si le pongo una letra debe ingresar al menos tres caracteres una palabra como parece que no está realizando aquí aquí también se puede hacer la búsqueda por expediente la fecha de inicio la fecha de presentación original aquí en el título podemos hacer búsquedas por ejemplo acá tenemos un ejemplo eléctrico eléctrico para buscar cosas de naturaleza que poseen con electricidad le damos clic en buscar y nos salen todos los expedientes medidor de electricidad diseño industrial turbina hidráulica generadora de electricidad a partir de corrientes de río el modelo de utilidad cristal compuesto para pantalla de visualización hay otros conector eléctrico conector eléctrico cepillo dental eléctrico entre acá hay un diseño industrial de 2015 para saber de qué se trata es una etapa de los enchufes un diseño industrial de eso ok aquí es importante aclarar que si yo dejo un espacio ese espacio aquí se interpreta como un o y cuando nosotros hacíamos lo mismo en la base de datos de Spaznet está interpretada como un y entonces por ejemplo si ponemos electric y motor siempre lo pongo como ejemplo le damos a dar clic aquí en buscar y lo que vamos a ver es que por ejemplo aquí scooter a motor incluye la palabra motor pero no la palabra electric sino con la derivada vamos a buscar o electric o motor por separado entonces aquí si le tenemos que poner and es importante conocer esos detalles de las bases de datos porque cada una funciona cada una funciona diferente vamos a darle clic aquí en buscar y ya habiéndole puesto el ant lo que nos va a permitir es recuperar documentos que tengan por título o que incluyan en su título las dos palabras por ejemplo aquí está sistema para el control de encapsulador de acervo motores que está motor eléctrico el siguiente motor eléctrico simplemente métodos separativos aparatos para emplear un motor eléctrico en plantas de alta tensión con motores eléctricos expediente reservado en motor eléctrico lleno con aceite con estructura motor y eléctrico entonces para buscar aquí siempre hay que poner los conectores en Spazner te podías olvidar el conector igualito lo reconocía como un en cambio aquí si hay que hacer esa distinción en este en este caso luego se puede hacer la búsqueda en el resumen también y por ejemplo acá podemos poner eléctric allá y otra cosa es que aquí no existen los operadores de truncamiento los operadores de truncamiento como asterisco signo de dólar estos funcionaban en Spaznet pero aquí se va a hacer una digamos por por defecto por defecto se va a hacer ese truncamiento aquí en resumen podríamos poner auto por ejemplo auto damos clic en buscar y nos sale aquí por ejemplo dispositivo generador de electricidad cumple porque tiene aquí electric pero ahora vamos a ver si tiene auto dentro de resumen entonces ingresamos aquí ponemos el código captcha le damos clic en bueno ya así y tiene que tener la palabra auto no ajá de aquí tiene la palabra bueno autopistas entonces como como dije esto va a completar las palabras por defecto autopistas aquí puede ser auto autos o todo lo que comience con 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 esa palabra y en algo en algo diferente vemos quién es el solicitante quién es el inventor en ese caso son las mismas personas la conclusión es el abandono ahora vamos a hablar un poco de en qué conclusión puede estar un expediente y a ver esto lo tengo por aquí a ver un expediente en decopia puede estar el trámite entonces estado actual puede ser el trámite trámite significa que todavía no se ha otorgado el indecopy todavía no ha tenido una resolución definitiva de ese de ese trámite no sea está vigente está se está cursando su procedimiento administrativo podría estar en abandono qué significa cuando una solicitud de patentes está en abandono es cuando te observaron algo ya sea en el examen de patentabilidad o en el examen de forma y no contestaste como no contestaste el indecopy interpreta que abandonaste el trámite de hecho hay ciertos ciertos tiempos aquí había abandono a veces por no publicar cuando se exigía un pago a la persona que solicitaba una patente actualmente ya no se solicita ese pago y es completamente gratuito se llama abandono por no publicar pero hay abandono por no pagar el examen de patentabilidad hay abandono por no contestar las observaciones de forma hay abandono por por no contestar el examen de patentabilidad si tu expediente cae en abandono antes de la publicación hay mucho problema porque vas a poder iniciarlo otra vez porque está en está en confidencialidad y al estar en confidencialidad no forma parte del estado de la técnica pero una vez que se realiza la publicación ahí ya cualquier persona puede acceder a ese documento y ya no se puede recuperar el trámite luego puede estar otorgado eso es cuando ha habido un cuando el indecopy ya tuvo una resolución y ha sido favorable o parcialmente favorable puede ser denegado esto es cuando el indecopy cuando el indecopy ha dado curso a todo el trámite de la patente diseño u otro registro de propiedad industrial y finalmente ha determinado que no cumple con los requisitos para su registro luego existe el estado de vencido vencido significa cuando ya cuando se ha otorgado ha cumplido sus años de protección pero se venció la protección luego existe la solicitud caduca hablamos que las patentes de invención tenían que pagar una una tasa de anualidad si no paga su tasa de anualidad se considera una solicitud caduca perdón caduca se considera cuando se otorgó ya no pagaste tu anualidad y se volvió caduca porque no pagaste pero solicitud caduca es cuando todavía no te habían otorgado la patente y como solicitud cayó caduca entonces hay una diferencia y otra caduca y solicitud caduca luego está el estado de suspendida una patente suspendida significa que o un trámite suspendido significa que por algún motivo o injustificable tu trámite ha quedado como que en stand by como que falta un documento para que siga avanzando esto será por ejemplo en el caso de que necesites un contrato de acceso a recursos genéticos presentas tu solicitud alinea para que tu contrato elineas demora la vida no te da el contrato o a veces puede ser que ni siquiera te lo den entonces tú presentas al Indecopy una documentación donde dices que iniciaste tu trámite ante el INEA y que se ponga en suspensión el expediente puede estar anulado también esto es cuando se otorgó la patente pero una tercera persona presentó una anulidad y pues ese anuló esta patente ok entonces esos son todos los estados de las solicitudes aquí en Perú y es más o menos lo que tienen que conocer para tener su su trámite al día se puede hacer la búsqueda también por el número de registro que sería por ejemplo el número de la patente por ejemplo aquí tenemos una patente que es la número 7251 que dice caja de almacenamiento de componente eléctrico en realidad esta es la el número de la de la patente 7251 esto lo podemos buscar aquí también en el en la búsqueda en la búsqueda avanzada número de registro 7251 le damos aquí aquí en buscar y nos salen dos dos expedientes una del año 1961 y otra del año 2010 o sea en algún momento se reinició ese digamos esa numeración de las de las patentes así podemos abrir una de ellas para ver de qué se trata CFR o le damos clic aquí en buscar y nos sale nueva caja de almacenamiento de componente eléctrico y acá nos sale su resumen desde la empresa Honda aquí están los inventores el representante fue el estudio con Menares y todo su trámite legal podemos ver el gráfico o en este caso no no está colgado no están colgados todos los los gráficos y luego podemos hacer una búsqueda también por por solicitante inventor o representante para recordar tampoco solicitante es el dueño de la patente si puede ser persona natural o jurídica luego se puede hacer búsqueda por inventor que es la persona natural o grupo de personas naturales que realizan el esfuerzo inventivo para llegar a la patente y por último tenemos al representante que es la persona el abogado o el estudio que representa al solicitante ante el INDECOB entonces aquí también podemos hacer una búsqueda de esa manera búsqueda avanzada y podemos buscar por ejemplo que el solicitante sea la ustedes son la Universidad Nacional Hermilio Valvizán de regla un igual entonces si pongo Valvizán está bien escrito ¿verdad? puede encontrar algunos registros de ustedes por algún motivo a veces se cae esta página pero debería arrojar Ingeniero puede intentar buscando con Universidad Nacional Hermilio Valvizán ahí le va a arrojar pero qué raro debería debería funcionar ah ya Valvizán ya ya me salió un dispositivo de seguridad una calidad ¿puedes reconocer estas invenciones? todas son de la Universidad podríamos abrirlas en todo caso pero 16 QH sí en este caso es la Universidad Nacional de Hermilio Valvizán hay otros solicitantes sí o sea en este caso hay tres solicitantes dos de ellos son los inventores y el otro es la Universidad seguramente que son alumnos o profesores y este expediente está actualmente en publicación el 28 de junio sí entonces como es un a ver qué es es un modelo de utilidad desde la publicación hay tres meses para realizar el pago entonces 28 de junio julio agosto septiembre hasta el 28 de septiembre tendrían para solicitar para realizar el pago por el examen de patentabilidad entonces también esto sirve las universidades para que puedan ir haciendo un control de sus activos de propiedad intelectual sean patentes modelos o diseños podríamos a ver seguir viendo explorando un poco esto de aquí podemos a ver inventor representante podríamos poner aquí por ejemplo en inventor un apellido peruano quispe vamos a qué raro vamos a por qué no me deja hacer una búsqueda cuando pongo un solo un solo elemento si debería permitir aquí por ejemplo van a ver que hay expedientes reservados estos de aquí solamente van a estar accesibles para la para el solicitante ¿sí? ni siquiera para el inventor para el solicitante si un inventor llama y solicita información sobre el invento y no ser solicitante el NECOPI no le va a dar esta respuesta por último tenemos aquí un ejercicio para hacerlo de manera rápida el que nos dice busque la siguiente patente patineta para deslizamiento en pendiente de la cuantificio en la universidad católica del Perú hay que saber cuál es el número de expediente el estado actual y quiénes son los inventores entonces para ello vamos a copiar el título para hacerlo de manera rápida pegamos aquí pegar y a ver lo que lees y también me faltaba comentar es que te puedes dar click aquí esto significa que estás haciendo una búsqueda exacta cuando tienes el título también puedes darle aquí búsqueda exacta y te va a arrojar el resultado de búsqueda en este caso está aquí esta patineta de la universidad católica podemos ver aquí el gráfico y los elementos aquí a ver las preguntas serán cuál es el número de expediente el número de expediente es el 525 del 2017 cuál es el estado actual el estado actual otorgado y quiénes son los inventores hay un solo inventor que es Consuelo Corazón Cano Dallardo Consuelo sería la inventora y también comparte la titularidad con la universidad católica hay un representante hay dos solicitantes un inventor ok entonces eso ha sido todo por hoy hemos visto la base de datos de Spaznet hemos podido un poco seguir practicando siempre es importante practicar el tema de búsquedas es estar en las bases de datos de patentes y también hemos visto la base de datos de Indecopy que no la recomiendo tanto para búsqueda de información tecnológica sino que tienen que conocerla por si en algún momento realizan un trámite ante Indecopy para que le puedan hacer un seguimiento adecuado pero si lo que quieren hacer es una búsqueda de información tecnológica para una investigación para su tesis etcétera para una investigación formal lo mejor es utilizar Spaznet porque es una base de datos gratuita y que tiene documentos de todo el mundo ok entonces nos estamos viendo ya la próxima semana entre el día de mañana y el lunes que va a estar y y el